Entrenadores, antes de empezar este video, les voy a dejar aquí la infografía de la Copa del Regional para que puedan echarle un ojo. Vemos que resaltan a los Pokémon que son importantes, por ejemplo a Sumerrill, Swampert que estarán en este video, Medicham, siento que ahí podría faltar Galate, pero bueno, Skarmon y Altaria, etc. para que vayan y sigan a GoMunityMX en sus redes sociales que se las estaré dejando en la descripción del video. Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Mirror Cup. En esta ocasión vamos a hablar de los regionales y bueno, nos hizo el favor la entrenadora Jen y el entrenador Memo de participar en este video. Les adelanto de una vez, Jen me ganó las tres partidas, como es costumbre en el canal. Entonces, bueno, pues ya ni qué hacerle. Aquí nosotros habíamos empezado con Galate, ella con Bastiodon, pues para que vean el desempeño de Galate, que la verdad es muy buen Pokémon, sobre todo, bueno, falta ver los números de lo que es su nuevo ataque, que ahorita se me fue el nombre, lo acaban de anunciar hace ratito, entonces habrá que ver, es un ataque tipo psíquico, un ataque cargado que también puede aprender Gardevoir, entonces simplemente hay que esperar a sus números y listo. ¿Qué decir de los regionales? Pues bueno, entran 13 tipos que estarán viendo al costado izquierdo de la pantalla, entonces pues hay bastante variedad de tipos, sin embargo, pues debido a mi experiencia de participar en el regional que se disputó aquí en la Ciudad de México, pues aunque haya variedad de tipos, el meta sí se simplifica mucho, por ejemplo, está Azumarville, Medichamp, como dos Pokémon que deben ir sí o sí, el caso de Sable, Lio, Hunter, para contrarrestar al propio Medichamp, que igual deben ir sí o sí, alguno de los dos, u otro tipo fantasma, pero ahorita no se me viene a la mente, solo esos dos son los que se me vienen a la mente, el caso de Swampert, que bueno, es un nuevo Pokémon con el Hidrocañón, que en ese momento no lo tenía, entonces también es una muy muy buena opción, yo la recomiendo bastante para que lo tomen en cuenta, igual en este video lo vamos a probar, ayer lo probamos en un directo de la Boulder Cup, sin embargo fue un directo con un poquito de fails, entonces una disculpa por eso, y qué decir, pues es buenísimo, carga súper rápido los Hidrocañón, pero bueno, esta Copa Regional pues me trae bastantes recuerdos, la verdad, al final del video, al final de los combates contra Memo, vamos a revisar los tres combates contra Kato que usan ahí, y considero que son los mejores combates que disputé en aquella ocasión, para ver que les sirvan de algo, por eso es que no van a ver mi alineación usual, que es Swampert, digo Swampert, perdonen, Probopass, Hunter y Medichamp, esa alineación fue la que me dio la victoria en mi regional, entonces, simplemente para que puedan checarlo, ahí en el combate contra Jain, simplemente no tenía caso lanzar el ataque aéreo, ya simplemente, solamente me dejé morir, porque a pesar de que hubiera debilitado a Bastion, pues todavía le quedaba un último Pokémon, entonces ya no habría caso, ahora nosotros abrimos con Azumarill, ella abre con Skarmory, y qué decir de este combate, pues bueno, que Skarmory lleva la delantera a Azumarill, sobre todo porque el mío no cuenta con Hidrobomba, que para los regionales, la verdad es que yo en aquella ocasión, lo llevé con Rayo Hielo y con Hidrobomba, debido a que con el Rayo Hielo, pues le ganaba Pokémon como Altaria, que es débil por 4 al tipo Hielo, me podía defender de Pokémon Planta, que si bien no está dentro de los tipos, pues por la combinación de ciertos Pokémon pueden llegar a entrar, por ejemplo, Binazor, que es Veneno Planta, y el Veneno sí se permite, entonces ahí me podía medio defender, y llevaba al Hidrobomba para situaciones como esta, de Skarmory, para situaciones como enfrentar a Bastiodon, y cómo enfrentar a Probopass, que un Hidrobomba les hace bastante, bastante daño a estos Pokémon, entonces tómenlo a consideración, sé que el tema de la Mirror Cup va a estar en cambiar muchas MTs, por ejemplo, a este Azumarville, no sé por qué lo tengo ahorita con Karantoñan, la verdad no me acuerdo, pero para la Rainbow Cup igual yo lo llevaba con Hidrobomba, también sé que es un tema de en un Mirror Match, pues llegar a perderlo, sin embargo, siempre y cuando no te encuentres a otro Azumarville de frente, pues yo les recomiendo mucho el Hidrobomba para que puedan probarlo, les vuelvo a repetir, para Pokémon como Probopass, Bastiodon, Skarmory, etc., pero bueno, ahora nosotros tenemos a Galate, Jen tiene a Umbreon, le vamos a lanzar una Bocajarro, que no va a ser suficiente para debilitarlo, ya que Umbreon aguanta bastante bien, y aquí pues decido cubrir, para ver si alcanzo a debilitar a ese Umbreon, lamentablemente pues me confié, no lancé el Hoja Uda, pensaba que lo podía debilitar con puros básicos, sin embargo, pues no fue así, Jen me lanzó el juego sucio, entonces saco a mi Probopass, que ya a pesar de que tenga toda la vida, y a pesar de que pueda farmear a ese Umbreon, aquí hubo un poquito de lag, una disculpa por eso, pues simplemente atrás le queda Medicham, entonces no hay mucho más que hacer, y bueno, pues simplemente es estar probando a los distintos Pokémon, pues distintas combinaciones, aquí por ejemplo, pues una última base frente a Probopass no le hace nada, apenas un rasguño hubiera estado mejor un juego sucio, pero les vuelvo a repetir, no influía, ya que a Jen le quedaba Medicham, además de que le quedaba un escudo, yo aquí lanzo el ataque tipo eléctrico, pues para defenderme un tantito de ese Medicham, sin embargo, pues ya me llegó a un puño incremento que va a ser más que suficiente para debilitar mi Probopass, ya que es débil por 4 este Pokémon, entonces, pues la verdad, los Pokémon que van a ver en este video, pues sí son los recomendados, a excepción, bueno, a lo mejor me faltó uno por ahí, sin embargo, sí traté de usar a todos los posibles, igual mis contrincantes, por ejemplo, pues en ese momento tampoco existía Wigglytuff, bueno, sí existía, pero no existía el básico de Encanto, y vean que se permite el tipo Hada, entonces, pues una opción bastante interesante, entonces un Sableye ya no puede entrar tan libre, si bien todavía es muy bueno, porque es un buen counter hacia Medicham, pues ya hay más counters de Sableye, porque en ese momento creo que solo estaba a su Meryl, si no me equivoco, como el counter directo de este Pokémon, ya que por su combinación de tipos Fantasma Siniestro solo es débil al tipo Hada, lamentablemente, pues yo no cuento con un Sableye, tengo un 100 por ahí, sin embargo, lo tengo a nivel 20, porque fue de incursión, entonces es subirlo hasta nivel 40, y pues ahorita no cuento con esa cantidad de polvos, así que una disculpa, y mis contrincantes, pues al parecer tampoco tienen a Sableye o sí, y simplemente pues no lo decidieron utilizar en esta ocasión, entonces, bueno, ya verán en los combates contra Kato, pues cómo se desempeña Honder, y bueno, igual, pues qué decir del regional, sé que gané un regional, sé que a lo mejor se pueden guiar de eso, sin embargo, no por el simple hecho de yo haber ganado, pues vayan a confiarse y utilizar esa combinación de Pokémon que yo utilicé, practíquenla mucho, vean sus debilidades, por ejemplo, mi equipo en ese momento era muy débil al tipo Tierra, entonces tuve la fortuna de que ningún contrincante me metiera a un Quagsire, por ejemplo, entonces, bueno, ahí se los dejo, para que no se basen simplemente en que yo gané un regional y ya con eso, no, 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 mi equipo tampoco es perfecto, creo que ninguno lo es, siempre tienen alguna debilidad, simplemente es cuestión de practicar, yo les recomiendo, por ejemplo, pues, quedar con sus amigos, de decir, no sé, ustedes empiecen con Medicham, y que su contrincante empiece con Sableye o con Hunter, para ver si es posible que se repongan, para que practiquen eso, más que tener la ventaja, practiquen en tener la desventaja, para saber cómo dar la vuelta, eso es algo que les sirve mucho, que yo lo recomiendo, aquí simplemente, pues, me alcanzó a dar tiempo de lanzar un Puño Hielo, sin embargo, pues, no es suficiente para derrotar a ese Togekiss, que la verdad es otro Pokémon, pues, bastante interesante, Togekiss, perdón, Togekiss es otra cosa, ya que ese Pokémon aprende el básico de Encanto, y bueno, aquí nos derrotó Yen, así que, pues, muchas gracias, ahora vamos contra Memo, nosotros empezamos con Medicham, él empieza con Azumarill, al parecer, pues, él tiene la ventaja, sin embargo, aquí en pleno combate, pues, Memo me dio la ventaja del cambio, me cambió a Hunter, entonces, pues, la verdad, me saqué de onda, yo saco a Swampert, que, bueno, Hunter, por su combinación de tipos Fantasma-Veneno, es débil al tipo Tierra, entonces, eso lo sé muy bien, porque yo utilizaba a Hunter en mi equipo, simplemente es cuestión de cubrirse de ese Bola Sombra, que en este caso, pues, es un Hunter Legacy, si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, pues, háganlo, porque la verdad, vale mucho, mucho la pena, yo creo que sirve más que el otro, que el actual Hunter, que es Puño Sombra y Bomba Lodo, me parece que es, el básico, si, sigue siendo Garra Humbría, que es uno que puede aprender actualmente, es mejor que Lenguetazo, pero, sin embargo, pues, Lenguetazo es un ataque Legacy, entonces, si ustedes tienen un Hunter así, pues, piénsenla mucho, porque para PvP, pues, sí es mejor Garra Humbría, sin embargo, Lenguetazo es otro ataque que no va a poder aprender, entonces, si ustedes son coleccionistas de los Legacy, cuidado, pero, bueno, aquí nosotros sacamos a Skarmory, perdón, sacamos a Skarmory, Memo nos saca a Sumeril, que parece, pues, nosotros ya tenemos la delantera, ya que tenemos ventaja de energía, además de que todavía nos queda un escudo ahí detrás, que ahorita no lo voy a utilizar, ya que vamos a estar resistiendo un Rayo Hielo o un Hidrobomba, un Hidrobomba lo hubiéramos resistido a penitas, porque ese Sumeril de Memo, sé que tiene Hidrobomba y Rayo Hielo por el tema de la Rainbow Cup, que es así como lo llevamos ambos para esa copa, que ya luego estaré trayendo, pues, videos de igual de la Rainbow, porque me han pedido la estrategia de doble tipo fuego que utilicé yo, entonces, ahí más adelante estaré trayéndola, mañana espero traer de la Nightmare Cup, que es otra copa que me fue muy bien, entonces, bueno, simplemente ahorita nos enfocamos con los regionales, y vean que el Pokémon, podría decirse dominante, es Medichamp, ya que es muy, muy bueno, si bien es débil al tipo volador, por ejemplo a Skarmory, siempre y cuando ustedes tengan un escudo, creo que un escudo contra un escudo, gana Medichamp, si no mal recuerdo, a Skarmory, también con el Puño Hielo se puede defender de otro Pokémon, como es Altaria, aquí, pues ya es momento de utilizar mi escudo, y en un Mirror Match de Medichamp, frente a Medichamp, lo más recomendable es lanzar puro Puño Hielo, no lancen Puño Incremento, bueno, siempre y cuando tengan toda la vida, ambos Pokémon en el Mirror, yo me iría con puro Puño Hielo, ya que le van a estar haciendo bastante daño, un Puño Incremento, el primero, si se lo lanzan, pues si va a cargar más rápido que el Puño Hielo, sin embargo, pues no va a hacer tanto daño, ya que es el primero, entonces, siempre el primer ataque, en un Mirror Match de Medichamp, contra Medichamp, hagan Puño Hielo, ya que el rival no suele cubrir, entonces ustedes tienen que hacer todo el daño que sea posible, aquí nosotros empezamos con Galate, Memo nos empieza con Medichamp, entonces, parece que tenemos la ventaja, y sí, porque aquí Memo no cubrió, sin embargo, si este Memo hubiera cubierto, me hubiera obligado a mí también a cubrir, en este momento, pues ya decidí ahora sí cubrirlo, que fue un Puño Incremento, que simplemente le dio tiempo de lanzar otro Puño Incremento, me parece, en efecto así fue, pero en una situación que queden así de Galate frente a Medichamp, y ambos tengan los dos escudos, si ustedes son Medichamp, y utilizan sus dos escudos, es factible ganarle a Galate, entonces, en una situación así, de dos escudos, gana Medichamp, de uno contra uno, me parece que gana Galate, y sin escudos, me parece que de igual manera gana Galate, eso sí, no se los tengo aquí a la mano, y no me tocó vivir una situación así en aquel regional, pero bueno, aquí simplemente Galate hizo su trabajo, eliminó a Medichamp, y le hicimos gastar sus dos escudos a Memo, entonces estaba pensando con qué abrir, que decido lanzar a Swampert, a pesar de que corro el riesgo de que me lance una Hidrobomba, simplemente me lanza a Binazord, yo quería cambiar, pero el juego no sé por qué, me hizo lanzar el terremoto, entonces simplemente, pues gasté la energía, pero bueno, saco a Skarmory, le farmeamos un toque solo a ese Binazord, porque realmente me quería farmear a Binazord, ya que con puros básicos, era más que suficiente para debilitarlo, si bien Planta Feroz pega mucho, no es tanto para debilitar a Skarmory, aquí, pues, oliéndome las de que podría ser una Hidrobomba también, decido no cubrir, ya que, pues, con toda la vida lo íbamos a aguantar bastante bien, y prefería guardarme ese escudito por cualquier situación, como una situación como esta, que ahora sí llegó a un rayo Hielo Memo, yo debo de cubrir, porque ya prácticamente tengo el ataque aéreo listo, que vamos a lanzárselo, y va a ser más que suficiente para debilitar a su Azumarill, entonces, pues, muy muy buena partida, ahí pudieron ver todo el daño que le hace a Azumarill, a Skarmory con Hidrobomba, es por eso que yo les recomiendo llevar a este Pokémon con Hidrobomba, en vez de Ocarantoña, o en vez de Rayo Hielo, pero Hidrobomba tiene que ir sí o sí, o al menos ese es mi punto de vista, no sé igual ustedes cuál es su estrategia, qué Pokémon han pensado en llevar, si pueden ponérmelo en la sección de comentarios, pues, se los agradecería, para poder ayudarles en ese aspecto, aquí Memo otra vez tenía la ventaja, entonces, no sé por qué cambió, porque recordemos el combate contra Jen, en un Azumarill contra Skarmory, ambos llenos de salud, ambos con los dos escudos, pues simplemente gana Skarmory, ya que este Pokémon llega primero a los ataques aéreo, que Azumarill al Rayo Hielo, y por fortuna, ahorita que tengo a mi Azumarill con Carantoña, pues es aprovecharlo para este Mirror Match, sin embargo, si llego a entrar a una regional, pues sí le voy a cambiar el ataque a Hidrobomba, porque a mí, a lo personal, me gusta más así, aquí vamos a lanzarle un Rayo Hielo, sin embargo, pues Memo alcanzó a lanzarnos primero el Rayo Hielo, creo que hice Overtap, que no es suficiente para debilitarnos, vamos a ver si él decide utilizar su escudo o no, por eso mismo lancé Rayo Hielo y no Carantoña, sin embargo, pues decide no utilizarlo, pero ya con puros básicos vamos a debilitar ese Azumarill, le formamos un poquito de energía, esperando llegar a ese Rayo Hielo, sin embargo, pues otra vez hice Overtap, y no pude llegar, nos sacó a Medicham, yo saco a Galate, ambos todavía tenemos los dos escudos, entonces es importante saberlo, vean cuánto daño le estamos quitando con puros básicos, es un daño considerable, este Galate tiene el básico de Confusión, entonces simplemente ya quiero que llegue el sábado, pues para ver qué tan bien va este Pokémon con su nuevo ataque, para ver si es factible o buena idea cambiarle la boca a Jarro, y ponerle el ataque psíquico que puede aprender, pero bueno, aquí simplemente ya lanzamos el Hoja Aguda, lo cargamos hasta excelente, le hacemos gastar su último escudo a Memo, entonces aquí yo tengo la decisión, si gastar mi escudo o no, a lo cual digo, ¿sabes qué? pues vamos a gastarlo, me queda Probopass, pensaba que Memo iba a cambiar, por eso estaba preparando el cambio, recordar que su último Pokémon que le queda es Skarmory, entonces bueno, al menos le hicimos gastar pues su energía, para que no llegase tan rápido a un Foco Resplandor, y ya simplemente vamos a sacar a nuestro querido Probopass, que le tengo mucho cariño, y ah, por cierto, para aquellos que me siguen preguntando, si voy a ir al Mundial de Chile, pues lamentablemente no, no podré asistir, ya habrá otra oportunidad, si me da un poquito de, de, ¿cómo se podría decir? de tristeza, de coraje, el no poder asistir, pero bueno, ya, eso ya pasó, estoy viendo si ir en vez de Chile, pues a Monterrey, estaría, estaría padre asistir por allá, pero bueno, vamos a los combates que les menciono frente a Kato Kusanagi, que valen mucho la pena, yo aquí en la primera partida empecé con Probopass, él empezó con Melmetal, entonces nosotros teníamos un poquito de ventaja, ya que le vamos a estar quitando más con el rayo que él a nosotros, porque Probopass me parece que tiene más vida, o más defensa, una de las dos cosas, vean que tanqueamos bastante bien un rayo, es momento de lanzarlo nosotros, y aquí, bueno, estaba antes lo de los tres aritos, que a mí se me hacía mucho más fácil, que la mecánica actual de lanzar los ataques cargados, Kato nos vuelve a lanzar un rayo, que todavía lo aguantamos bastante bien, nosotros vamos a hacerle, pues gastar un escudo lanzando el avalancha, y vean que, bueno, aquí me va a hacer gastar también mi propio escudo, sin embargo, yo sí lo utilizo, porque ya estaba a punto de llegar a una avalancha más, para terminar de debilitar a ese Melmetal, y simplemente creo que lo hice en ese momento, para ver la ventaja del cambio, o sea, para ver qué es lo que me mete Kato, y a partir de ahí, pues construir algo, sin embargo, fue a su Merrill, entonces, yo no me lo esperaba, saco a mi, a mi Hunter, mi Hunter Legacy, que va a estar lanzando un bola sombra, aquí voy a tener que cubrir sí o sí, ya que Hunter es un, es un cristal, me lanza un Carantoña, que a lo mejor, a lo mejor lo hubiera resistido, aquí es cuando me di cuenta que Kato no tenía el rayo hielo, entonces fue bueno saber eso, y ya simplemente llegamos a un puño sombra, a lo mejor pude haber debilitado a ese Sumerrill con puros básicos, en este momento, pues ya, ya no lo sé, y cambio rápidamente a mi Medichamp, pensando que Kato también traía a su propio, a su propio Medichamp, sin embargo, pues aquí me atrapó con Skarmory, que me lanza un ataque aéreo, hice un cambio, pues para morir, pensando que Kato sí traía a ese Medichamp, ahora que lo veo, pues sí cometí un error, ni siquiera le hice gastar su, su escudo, vamos a lanzar el puño sombra, para ahora sí mínimo, gastarle su, su escudo, y morir con dignidad, que ya con puros básicos, nos va a debilitar, entonces esa primera partida, ahora que la veo de nueva cuenta, pues sí, sí la regué, debía esperar, para ver qué, qué Pokémon era, y aquí en la segunda partida, yo recuerdo que, en mi mente dije, sabes qué, vamos a jugárnosla, vamos a sacar al equipo, que me ha dado, pues lo mejor, en este regional, y de nueva cuenta, empecé con Probopass, y cabe resaltar, y este, perdón, que ese Azumarill, pues trae, trae Hidrobomba, eso lo aprendí en el primer combate, ya que me lanzó Carantoña Hunter, y no Rayo Hielo, entonces, aquí, pues decido utilizar mi escudo, porque no voy a hacerla de malas, que me hubiera pegado ese Hidrobomba, y me hubiera debilitado a mi, a mi querido Probopass, entonces, utilizamos bastante bien ese escudo, estoy orgulloso de eso, le lanzamos el rayo, aquí Kato va a llegar a un Carantoña, o a otro Hidrobomba, me parece, yo quería cambiar, pero, pues el juego no me dejó, ahora sí, como no quería quedarme sin escudos, y, viendo la poquita vida que le quedaba, ese Azumarill, voy a sacar a Hunter, para farmeármelo, y tener un puño sombra, y prácticamente un bola sombra, preparado para el siguiente Pokémon, no, prácticamente no, ya tenemos un bola sombra preparado, en espera de ver, qué es lo que nos saca Kato, en este momento, que va a ser un Melmetal, entonces, simplemente le voy a lanzar, el puño sombra, para hacerle gastar su escudo, porque Kato no se la podía jugar, pensando que, que era un bola sombra, entonces, aquí, hago un buen cambio, recibo el daño de la avalancha, a mi, con mi Medichamp, esperando, pues de igual manera, a ver cuál es su último Pokémon, que vuelve a ser Skarmory, entonces, Kato también utilizó sus mismos, sus mismos tres Pokémon, de la primera partida, sin embargo, en un diferente orden, y esto me permite a mí, pues lograr vencer a ese Skarmory, ya que a nosotros, nos quedaba un escudito, esto es lo que les comentaba, que creo que con un escudo, frente a un escudo, a lo mejor, Medichamp, si es capaz de ganarle a Skarmory, o a lo mejor no, no lo sé, pero bueno, en ese momento, yo tenía mi escudito, que lo tenía que utilizar, sí o sí, Kato me regresa a su Melmetal, le lanzo el puño incremento, y ya con un básico, va a ser más que suficiente, para derrotarlo, y de esta manera, logramos empatar, en aquel momento, esta era la, sexta partida, sí, la sexta partida de siete, entonces, era prácticamente la semifinal, Kato y yo, éramos los únicos jugadores invictos, entonces, en la final, ya me tocó, contra Oso Alan, contra alguien que, si me hubiera ganado, hubiera habido un quíntuple empate, me parece, pero bueno, por fortuna, no me ganó, yo pude solventar la situación, pero bueno, vean esta última partida, que la verdad, está muy muy buena, Kato me empezó otra vez, con Azumarill, yo ahora empecé con Galate, que va a estar, pues resistiendo, bastante bien, los ataques básicos, de Azumarill, y además de que, nosotros estamos lanzando, primero el Ojo Aguda, por fortuna, ese Azumarill, no traía Rayo Hielo, porque si hubiera traído, ese ataque cargado, pues hubiera ganado, a mi Galate, vean que, él está tardando un poquito más, en llegar al Carantoña, ambos nos quedamos sin escudos, yo simplemente aquí, lanzo el Ojo Aguda, para ver, qué es lo que me va a sacar, este Kato, y a partir de ahí, pues construir, o intentar, pues ganarle a él, porque ya, una partida sin escudos, está muy muy arriesgada, aquí Kato, se la está pensando bastante, me saco a Medicham, que por fortuna, le alcanzamos a lanzar un básico, saco a un, pues counter ideal, a Medicham, a Hunter, sin embargo, Kato me saca a Galate, que por el, el psíquico, por el confusión de básico, pues nos hizo bastante daño, ya que nosotros somos veneno, y aquí simplemente, pues Kato me lanza un puño incremento, que no va a ser suficiente, para debilitarme, yo decido mandar de sacrificio, a mi Probopass, y por fortuna, Kato no nos farmeó, energía, aquí la verdad, si me hubiera podido farmear más energía, aunque ya estaba, cerca de llegar a una avalancha, pero bueno, lanzo el puño sombra, lo cargo así a full, y terminamos por llevarnos la victoria, en una partida muy muy cerrada, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó, denle like, compártanlo, no olviden suscribirse, nos vemos, y hasta la próxima.